Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Andrea Marcelo ya que una vez más se queda sin Instagram en esta ocasión pues a raíz de un chiste que hizo sobre One Direction, bueno sobre el integrante de One Direction en paz descanse que pues ustedes saben es noticia yo creo que todo internet se enteró que pues hace algunos días un ex integrante de One Direction pues lamentablemente razones todavía no se sabe la versión oficial pero el punto es que pues cayó de muy alto y pues ya no sobrevivió verdad no hay más explicaciones y pues alrededor de eso Andrea Marcelo hizo un chiste, muchos lo hicieron hasta el cojo feliz y varios como que pues siguieron la misma línea del chiste poniendo en este caso Andrea Marcelo puso si te tiras de un edificio solo hay One Direction en referencia, bueno así en el chistecillo pues alrededor de esto, esto muchas personas se lo tomaron como ofensa, les molestó bastante que Andrea Marcelo hiciera un chiste pues en un momento tan delicado en su momento también le pasó a Franco Iscamilla con Dave Grohl y demás y pues tal parece que esto no le gustó a las Directioners a tal grado que miren hoy en día si buscas el Instagram de Andrea Marcelo te aparece esta página no está disponible es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o se haya eliminado la página y pues obviamente si lo buscas también directamente en Insta no va a aparecer porque de momento está tumbado en su momento también le pasó a la mole cuando pues hizo chistes creo que el podcast de hermanos de leche se llamaba cosas de coreanos y pues la mole se aventó chistes que molestaron bastante a las ARMYs a las fans de BTS y demás idols de allá de Corea y pues ahora le tocó a Andrea Marcelo una situación similar con las Directioners con las fans de One Direction que pues se llegaron a enojar ante esta situación y pues nada al final del día es algo que les afecta es el que se dedica a los medios pues imagínense el hecho de que ya no puedas promocionar creo que apenas subió un video en Santa Mónica entonces pues que no puedas promocionar ese video que fuiste a hacer hasta Estados Unidos y imagínate si tienes un contrato con una marca de oye vas a subir 10 historias durante todo octubre y la mitad de octubre no tuviste acceso a tu Instagram pues seguramente eso también puede afectar con contratos que tengan con marcas como quiera creo que de Marcelo no promociona mucho otras marcas que no sean las suyas que Black Friday que todas todas las marcas que él tiene entonces pues dudo que se meta en problemas legales por no poder subir las stories a su Insta pero pues nada es es una lección que le dan las Directioners es es un ataque que pues se les hizo correcto hacerlo y pues son cuestión de días no en su momento también la mole la recuperaba y la tumbaban la recuperaba y la tumbaban y hoy en día ya la tiene bien ya puede hacer uso de de esta página y pues ya no ha vuelto a hablar mal de de las ARMYs entonces supongo yo eh 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 lograron lo que querían lograr las ARMYs con este chiste de la mole y pues ya veremos como Adrián Marcelo se toma esto de momento no se ha pronunciado al respecto a pesar de que ya van a pasar casi 24 horas de que Adrián Marcelo perdió su cuenta de Instagram y pues nada yo despido el video no sé antes agradecer a la persona que me hizo darme cuenta que le habían tumbado su Instagram Adrián Marcelo y también a los miembros del canal lo publicaron en en el grupo de Estando Peando justamente desde ayer por eso ubico que que ya tiene rato esta noticia estoy jalando el cable del micrófono cuando escrolla el mouse perdón una disculpa pero si justamente me parece que fue ah tu tan tu tan tu tan chachan chachan las direcciones ajá fue el buen voz muchísimas gracias a voz o sea no a Franco o sea otro voz y este es voz con como voz lightyear no voz de jefe pero bueno muchísimas gracias a él y a los miembros del canal eh mglmuba alexis bujoli ldf anadábalos z3214 y jpcadenas muchísimas muchísimas gracias por seguir siendo miembros del canal y apoyar este proyecto y nada más